hola gente estoy acá, voy a reaccionar ToteSkill matando la liga, vamos a ver qué onda con el Tote no sé si me van a bloquear este vídeo realmente porque vivo, Bebo, bueno Bebo está en el vídeo así que Bebo me ha bloqueado muchas reacciones y bueno vamos a ver qué onda la única monarquía es la que te gusta el rey, si entro yo, poses de la boca puta como David Blaine, barras que no merecéis, si, otra vez chío, me llaman para caída, mi oficio es combatir el vacío oh, pa, entró de una tirando barra y barra, oh, a ver si le ha subido el volumen porque me gustó, me cebó, oh, y le empieza cheto mi prosa dinamita es el panteón de tu poesía, pará, pará, boludo, esa barra mi prosa dinamita es el panteón de tu poesía, amigo, harta barra se mandó Ya no hago letras Hago artículos de interés Mejor que las plantillas del diario punto es Mi rap cuatro minutos sin billos Ni puentes, así que cada millón Mío en YouTube vale por tres ¡Acepta! Amigo, está rompiendo Todo, todo, The King No, Neri Está rompiendo todo Oh, me gusta una banda Su barra, amigo, me arrese, bo Me arrese, bo Tres años iba a dejarlo En el disco Lebron Luego nos dejó Cori ni tan gran razón Ahora ya sé que quizá la última estación Es cuando se hacen izas De un blog de Wiz Khalifa Me llevo eléctrico y zar Para tu rap te cura Y pillan más montañas rusas que en PortAventura Los años han cambiado Desde ese primer cacho El del Kavi me reconoce y me apaga la radio Para un poco Y me está matando la cabeza, amigo Muy buena barra Para, Neri Me está gustando demasiado, loco Me está gustando demasiado Qué grande, loco Perdí esa bala Va de vuelta Ahí lo vio Oh, amigo De igual Es verdad Pero what a fan O sea, al tanto de pensarlo Un cabrón tan molesto Como la Greta Se acaba el mundo Si chasqueó el guante de género It's like we're individual That's like that way To stack mad figures Magando la liga Let's shut down the main man Just to make his game plan figure ¿Y ese quién es? Esto de quién también Cantaba en inglés No sabía que lo rapeaba en inglés, amigo Lo rapeaba también Wow, amigo Está re llevado este tema Muy bueno Muy bueno Wow Realmente Está haciendo un 10 de 10 Hasta ahora ¿Tú de quién tienes tema Con el piezas? Ah, me interesaría Buscar ahora Porque fue Por aquí te dan dos hojas Y has probado el cuerpo de Christ 41 y sigo en el corrillo Dando cera Tú miras al suelo Y bailas chivato Como el araña en gusfera Cerebro descansando Movimiento como un tiburón Ese patrón Entendí mucho, sinceramente Me alrede perdí en la referencia Así que Si alguien está activo Y tiene más cabeza que yo Démelo en el comentario, por favor Fá, no es una actual referencia Me mató Obviamente Que lo iba a volver a escuchar Este tema Y Me ha informado Obviamente Pero Wow Tiene empezado a tirar barra Barra, barra Y Es muy deportivo La referencia O no Que está tirando Muchas Pues está No sé Yo creo que hay muchas referencias En básquet Que yo no miro Básquet Hoy quiero ir a hablar De zonas de confort Dezco de hizo muy buena alta Y yo creyendo aquí No quiero ir a hablar De zonas de confort Voy a morir Es o no es De zonas de confort Voy a morir por ti Recuérdame Y será el único premio Al que no le digan no Guay generalmente Un temazo Y todo tequila Amigo Wow El rey cebado Me gustó Una banda Bueno gente Esto fue todo Realmente me gustó Una banda Totekin Wow Me sorprendió Me sorprendió Igual Ya he escuchado Cosas de Totekin Pero algo más viejo Aunque si he escuchado He escuchado también Temas nuevos Pero he escuchado Creo que más temas viejos Que en su momento Me recomendaban mucho Y bueno gente Pueden seguir Recomendando Totekin Que a mi me re gusta Gente Y bueno Ya saben Veo que Totekin Tira muchas referencias No caso Una cantidad No casé Pero bueno Es lo bueno que tiene el rap No entendés Volvé a la segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta La séptima La novena Ah no es el cielo Pero bueno La cuestión es que me gustó Espero que hayan disfrutado Se puedan dejar un like Suscribirse Es muy importante Estamos cerca de los 15k Y bueno 15k Yo amigo Recuerden Si están acá Es porque Totekin Nos unió